Música 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 ¡Somos animales! ¡Nos quieren matar! ¡Nos quieren matar! ¡Nos quieren matar! ¡Nos somos juntos! ¡En la calle todo sigue! ¡En nuestra casa! ¡Nos buscan! ¡Cómo se agarramos! ¡Nos somos animales! ¡Somos animales! ¡Eh sí! ¡Se romanda al suelo! ¡Nos quieren robar a mi mamá! ¡Oh y todos queremos quemarnos! ¡No es danse! ¡Unidos andaremos ya! ¡Eso pecata mi papá! Yo puedoetr говорить en mi espierna No puedo verlo del infierno Dios quiere ser parar y lo relaxar Dios, lo dunno denlo sin irse Es un izquierdo, es un izquierdo, es un izquierdo Quiero probar la vida, pero quiero quitar Lo que va a hacer, un minuto, un cerebro ya Lo que nada mi papá Es un diapero Es un diapero Es un diapero Lo que va a ver es un diapero Lo que va a ver es un diapero Lo que va a ver es un diapero Te miras en la cara Y me dices que no soy suficiente Pero se ve que eres incometente Tú no me matas Yo 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 no me matas Me miras en la cara y me dices que no soy suficiente Pero se ve y competente Tu no me hablas, ya me hablas sola Trata de escribir las reglas Ya me mando, tu no me mando La mano es buena Mi bebedor está cambiando Me trajo, sigo flotando Mi bebedor está cambiando Me trajo, sigo flotando Alor roto y se protiva Mi novia, para la cueva, para donde voy Está cambiando mi espacio, sigo flotando Mi alrededor está cambiando mi espacio Sigo flotando, por los ojos Y se ha volvido, y se ha volvido, mi nombre Para la cueva, para donde voy Me dejaron atrás, los días, me preparan Por los ojos, sigo flotando Mi bebedor está cambiando Me trajo, sigo flotando Está cambiando Está cambiando mi espacio, sigo flotando Está cambiando mi espacio, sigo flotando